Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. El día no ha hecho sino despuntar y agentes de la Guardia Civil ya se han puesto manos a la obra. Hacen uso de un elemento de gran ayuda en la lucha contra el crimen, el escáner móvil. Gracias a él se puede realizar un primer análisis de las maletas a pie de pista antes de que lleguen a las cintas de recogida de equipajes. Estamos haciendo el adisabeba, el tránsito. O incluso de maletas que ni siquiera van a entrar al área de pasajeros, sino que se cambian de la bodega de un avión a la de otro. A no ser que haya algo que resulte perturbador. Esta maleta no me gusta. Tiene una densidad que no es la que tiene que tener la maleta. Posiblemente lleve un doble fondo. Esta raya de aquí y esta de aquí. Pónmela de canto, por favor. Es una maleta que está en tránsito. No tienen mucho tiempo para actuar y para retenerla han de contar con motivos suficientes. Bueno. Hay que asegurarse. Aquí se ve claramente una cosa que no corresponde con la maleta. Puede ser un doble fondo. Vamos a apartarla y vamos a hacer la localización del pasaje. El propietario de la maleta es interceptado rápidamente. Lo llevan al puesto policial del aeropuerto. Y organizan el reencuentro con su maleta. Quedese sentado. Dos agentes se preparan para manipular material sensible. Ábrela tú. Estamos quitando toda la ropa de la maleta y vamos a ver la posible existencia de un doble fondo que creemos que está aquí. Ahora mismo la tenemos vacía y ya desprende un olor pues un tanto particular. Aquí está claro y hay algo. Aquí hay una plancha. El pasajero se muestra abatido. Todo apunta que es más que consciente de lo que transporta. Estoy intentando. Sí, pero no. No, no, no. Va a haber que quitar tornillos. Se está desmontando la maleta a seis manos, pero ofrece resistencia. Vale, vale. Sácale por abajo. Es que lleva un cartón. ¿Sabes? Y lleva. Vale. Quieto. Vale. Ya está sacado. Vamos a hacer el narcotés. Pegamento. Huele a café también. Un poco de pimienta. Para desfistar a los perros. A ellos les despista. Le vamos a echar el spray. Marrón. Positivo. Heroína. Opiáceos. A partir de este momento estar detenido por un delito contra la salud pública. El olor a opiáceos, a heroína en este caso. Un olor como a vinagre. Entre mostaza y vinagre. 3200. Bueno, pues ya está. Pero quien no acaba de estar es el pasajero. ¿Y el metadona también tú? ¿Tienes? Ya, ya, ya. Porque le falta la metadona, tío, y está hecho polvo. Presenta un grave problema de salud. Por fortuna, como detenido que es, tiene derecho a ser reconocido por un médico forense. Sin más dilación, los agentes se ocupan de trasladarlo al servicio médico aeroportuario. Tiene un tratamiento. Nosotros seguimos un protocolo por el cual no podemos dar ninguna medicina si no es con prescripción médica. Es el médico quien tiene que autorizar a los agentes que le den la medicina o administrársela. Una vez dada la aprobación, se continúa con el procedimiento normal de la detención. Se le lleva calabozos a la espera de que venga el abogado y se pone a disposición judicial para que ya luego su señoría dictamine lo que tenga que dictaminar. Que presumiblemente, al tratarse de una droga que causa grave daño a la salud, será una pena de entre tres a seis años de prisión y una multa del triple del valor de la heroína incautada. Y sale disparado para no perder el ferry. Pero en cuestión de segundos, los agentes se dan cuenta del error. Sí, que lleva una matrícula roja. No dejes embarcar. Que no embarque. Vale, mándala de vuelta a través... La mandala de vuelta donde estamos nosotros. Porque hay algo que no cuadra en la documentación que ha presentado su conductor. He decidido hacer la declaración y le ha salido canal naranja. Canal naranja es que hasta que la aduana autorice la salida, que le da canal verde, esta mercancía no puede salir. Y pese a no obtener el canal verde por parte de la agencia tributaria, este hombre decidió dirigirse a la zona de embarque. Se trata de un ciudadano francés de origen marroquí que tiene dificultades para entender el castellano, de modo que se cuenta con la ayuda de una intérprete. No puede salir hasta que le dé este, que es la autorización de salida de la mercancía. ¿Vale? Lo único que se puede hacer es comprobar la mercancía que trataba de sacar del país y contrastarla con la documentación que porta para intentar agilizar el trámite. Y entonces comienzan los problemas. Él declara por cajas, 10 cajas. Una, dos, tres, cuatro. ¿Hay más? Sí, sí, cartón. Sí, sí, cartón, sí, pero aquí pone 10 cajas y hay tropecientalmente. No solo lleva más filtros de los declarados. Lo que lleva son piezas de vehículos. Sino que no ha declarado el resto de la mercancía. Ya tiene un problema que no puede salir, pero ahora menos todavía. La parte trasera de la furgoneta parece no tener fondo, lo que dificulta el acceso al resto de la carga. Algo que para los agentes no es casual. El hecho de que la puerta es la que accedes al fondo del cajón del coche, que ya no abra, ya te hace sospechar de que este hombre lleva algo irregular. Mira, rodamientos. Esto no lo declara. Porque la furgoneta transporta mucho más que las 10 cajas de filtros que había declarado su conductor. Son unas 30 cajas de filtros de las planas que hemos sacado, más todo este material que tiene por aquí. Entonces aparece documentación con el valor del resto de la mercancía. 1.900 euros en máquina. ¿Dónde está en la declaración? No, no está declarado. No está declarado, ¿no? No. No lo has declarado, ¿verdad? Solamente has declarado 10 cajas de filtros. 10 cajas de filtros. El resto, por 1.600 euros. 1.950 euros en herramientas no has declarado. Intentar ahorrarse el pago de impuestos le va a salir caro. Aparte de intentar salir con la mercancía sin que la aduana diera la autorización, él declara en filtros 1.600 euros, pero después lleva otro tipo de mercancía, que son herramientas, por un valor de 1.950 euros, que no llega a declarar. Le vamos a denunciar por una infracción administrativa de contrabando, se re-requiza la mercancía y se entrega a la aduana y la aduana abrirá el expediente correspondiente para la sanción. Y cuando parecía que los problemas se habían acabado, surge otro. Esta furgoneta lleva una placa de matrícula de exportación belga. Lo que va a hacer el ciudadano es coger la furgoneta y dejarla en Marruecos. Dejarla en la furgoneta con toda la mercancía para vender en Marruecos. Por lo que también tendría que haberla declarado. Otro documento más que le falta del vehículo que lleva. La mercancía, vehículo incluido, no podrá abandonar el país hasta que cumpla con la ley, la declare en su totalidad y abone los impuestos correspondientes. Además, tendrá que hacer frente a la sanción administrativa por contrabando que determine la agencia tributaria y que no podrá esquivar de ningún modo al tener pasaporte comunitario. En cuanto salga, vamos a por él. El tiempo apremia en la búsqueda de la maleta con posible mercancía de contrabando que lleva a cabo la agencia tributaria. Hasta que... Gracias a las etiquetas de facturación, los compañeros que trabajan a pie de pista localizan la que pertenece al sospechoso. Dime. Localiza la maleta. Vamos a la sala a ver quién recoge la maleta. Hay que identificarle antes de que se marche con ella. Es uno muy gordo, que lleva una camiseta así verde, más bien, verde azulada. Es que creo que lo estoy viendo yo. Falsa alarma, porque el sospechoso aún está en la sala esperando su maleta. Y en cuanto la recoge, se dirige hacia la salida. Vale, ya lo veo. Cajadora, negra, camisa y pantalón vaquero. Se ha quedado parado, ha quedado una columna y tiene pinta de que va a esperar a alguien. Si logran atrapar a más implicados, la operación sería todo un éxito. La maleta es grande, ¿eh? Va para el metro. Pero el pasajero tiene prisa por abandonar el aeropuerto. Cortamos y si hay alguna novedad te llamo. Empieza a sospechar que ha sido descubierto. Puede que se meta por un acceso que hay de un parking. Vamos a darnos prisa. Está la compañera sola. Si se mete al metro, lo para. Estoy yo detrás. Vamos, tiene toda la pinta de metro. Ahora giraría aquí a la derecha. No, pase a la izquierda, pues es el cambio de planes. No va a parar el metro. Voy a frontcustoms. Ok, give me your passport, please. Los tres miembros del equipo se reúnen para acompañarle hasta la aduana. Y averiguar qué contiene su equipaje. Tiene un pasaporte relativamente nuevo, de hace seis meses. Y ya tiene visados y sellos de Portugal, de España, de Margui tiene bastantes, de Atenas y de Budapest. O sea que es un viajero habitual. Todo apunta en una dirección, contrabando de tabaco. Este es un tabaco que traen muchos contrabandistas de Europa del Este, que es el ENZ. Se trata de una mercancía que en algunos casos no viene para quedarse. Mucho de este tabaco sale fuera de España. Y la razón es obviamente económica. Aproximadamente un cartón de estos debe estar en torno a 10 euros. Y si en España estamos en 45, 50 euros, Francia en torno a 70 y Reino Unido casi 90, evidentemente no lo van a vender al precio de un estanco, pero aún así el beneficio da para mucho. Va a llevar 4.000 euros en tabaco, más o menos. Eso es una multa grave de contrabando de tabaco. Será en torno a un 300 o un 400% sobre el valor del tabaco. Con lo cual nos vamos a ir a una multa de 20.000 o 25.000 euros. Una multa fuerte. 6, 12, 18, 24... En total 80 cartones, con un valor aproximado de 3.600 euros. Al no ser Moldavia un país comunitario, es posible que se libre de la sanción. Bueno, ya está. En cuanto tenemos el pasaporte, se va. Pero al ser reincidente, cada vez tendrá más difícil la entrada en países de la Unión Europea. Y cada nueva sanción administrativa que le sea impuesta se acumulará a las anteriores. Si un día se establece en cualquier país miembro, todos sus bienes serán embargados por el valor de las mismas. ¡Gracias!